En Bolivia falta profesionalismo y cuando yo me refiero a que en Bolivia falta profesionalismo no necesariamente quiero hacer hincapié en la indisciplina entre comillas de los futbolistas profesionales hoy en nuestro país. No, sino que quiero hacer referencia en este vídeo al profesionalismo o al no profesionalismo que existe en los clubes de la división profesional del fútbol boliviano. ¿Y por qué no existe profesionalismo? Seguramente se van a cuestionar muchos por una simple razón, porque en Bolivia hoy en día se cuenta con 16 equipos, 16 equipos en división profesional de los cuales la gran mayoría, no voy a decir nombres, no voy a decir un número exacto, pero no cuentan con infraestructura propia, infraestructura deportiva propia del club para que los jugadores puedan entrenar, puedan tener una cancha estable donde puedan desenvolverse preparando los partidos para el fin de semana y toda esa cuestión. En Bolivia la gran mayoría o la mayoría de los clubes no cuenta con ese requisito para ser un equipo profesional de fútbol, por lo tanto se ve y se refleja lo que sucede cuando vamos a participar en torneos internacionales. Queda reflejada esta realidad, queda reflejada esta realidad de que el campeón del fútbol boliviano sufra tremendas goleadas en torneos internacionales. ¿Y qué dice la prensa internacional? 8 a 0 contra el campeón del fútbol boliviano, 7 a 0, 6 a 1, 4 a 0, constantemente son las goleadas que en nuestro país reciben los clubes profesionales. ¿Y esto por qué? Por lo que acabo de decir, por lo que acabo de decir, no hay otra, no hay otra, porque los clubes de Bolivia, aquellos que no cuentan con equipo o digamos con la infraestructura deportiva que estoy mencionando, tienen que alquilarse canchas, prestarse canchas, ya sea del municipio al cual pertenecen, que en la mayoría de los casos estos campos deportivos no están en condiciones deportivas, no están en buenas condiciones para entrenar al fútbol, para que las jugadas preparadas, para practicar a un toque, para que desarrollar la táctica. El entrenador no puede por el estado de los campos de juego donde estos clubes que no tienen un centro de alto rendimiento o una infraestructura deportiva, como usted lo quiera llamar, se ve reflejado en eso y llegan al fin de semana y pasa lo que pasa, partidos entrecortados, jugadores haciendo tiempo, de los 90 minutos jugando, qué sé yo, a la pelota, jugando unos 60, 65, los otros 25 se la pasaron tocando entre los centrales, la pelota se pasó fuera de la cancha, se pasaron haciendo laterales, todo el tiempo faltas, partidos entrecortados, partidos que no ayudan a que en el fútbol boliviano se pueda desarrollar la competitividad. Y eso piden todos, todos piden competitividad en el fútbol boliviano porque bien sabemos que nuestra selección hoy en día no está conformada por equipos que estén en otros países. El gran porcentaje hoy en día que van a ir a jugar a la selección boliviana para las próximas eliminatorias van a ser jugadores que por ahora militan en el fútbol boliviano. Por lo tanto, si aquí en Bolivia no hay competitividad, obviamente que no se va a poder desarrollar o no se va a poder competir a nivel de las otras selecciones para las próximas eliminatorias y lo propio va a pasar con los equipos del fútbol boliviano. Si no se empieza por exigir, no sé tanto si exigir o por lo menos tratar de ver alguna solución a este tema de que los clubes profesionales son 16 hoy en día, para mi gusto, para mi gusto es mucho, es mucho 16 equipos en el fútbol profesional boliviano. Porque le quita competitividad, le quita competitividad y así de simple, le quita competitividad porque hay clubes, hay clubes y esto lo vamos a decir, que se preparan o que se forman trayendo, se arman más bien dicho para pelear de la tabla hacia arriba, de la mitad de tabla hacia arriba para pelear torneos internacionales y también por supuesto para pelear el título. Sin embargo, sin embargo, hay otros que se arman para estar en media tabla, para estar en media tabla, para estar tranquilo, una de esas me salga un torneo internacional, una de esas. Y hay otro grupito que se arma para mantener la categoría, ¿entendés? Para pelear la parte baja de la tabla, para estar ahí, para salir de esta, para tratar de mantener la categoría y seguir en primera para la próxima temporada. A partir de eso, se quita competitividad, porque si te das cuenta, cuando el equipo del fondo vaya a jugar con un equipo de lo que se armó para estar en la zona de arriba de la tabla de posiciones, no va a haber partido, no va a haber competencia. Le van a pasar por arriba, le van a hacer 8 goles y después van a echar culpa a la cancha, van a echar culpa a los árbitros y un montón de cosas así, que al final de cuentas no se hace nada. Por lo tanto, si se tendría, y esta es mi opinión y me hago cargo de lo que digo, si se tendría menos equipos en el fútbol profesional boliviano, quizás, quizás sea más competitivo, porque los equipos que estén en primera van a tener que jugar o armarse con lo mejorcito hoy en día que tenemos en nuestro país. Sin embargo, eso o esta situación no está sucediendo a lo largo de estos últimos años y los resultados que venimos obteniendo por este bajo rendimiento, tanto de los futbolistas como la no seriedad de algunos equipos en la división profesional, están reflejados en lo que no sucede a nivel internacional. Por lo tanto, sería muy peculiar, quizás, pedir que se reduzca el número de equipos en la división profesional, porque bien sabemos que la intención de la federación es hacer que el fútbol integre a toda Bolivia, que hoy en día la gran mayoría de departamentos ya tiene fútbol profesional, salvo Pando y Beni, y también en este caso Oruro, ahora son 6 departamentos solamente los que cuentan con división profesional, y entre esos 6 departamentos hay 16 equipos. Entonces, algo estamos haciendo mal, algo se está planteando mal desde la dirigencia de la Federación Boliviana del Fútbol, algo los clubes no están haciendo bien y están reduciendo cada vez más la competencia de nuestro país. Cada vez son los mismos campeones, cada vez son los mismos que pelean en la tabla de arriba y cada vez son los mismos los que están en la zona baja, en la zona de la tabla, en la parte de abajo, y cada vez los resultados a nivel internacional siguen siendo peores, en vez de mejorar, en vez de mejorar, de decir, bueno, hicimos un gran papel, perdimos por esto, no, siguen dándose las mismas situaciones de hace un tiempo atrás e incluso peores derrotas, por lo que en Bolivia falta profesionalismo, pero en las instituciones deportivas. Y después sí, después sí, está también el tema del no profesionalismo de los jugadores, que bien sabemos que hacen lo que se le canta a las pelotas directamente, ¿por qué? Porque en Bolivia los clubes no son estrictos y tampoco les ponen las condiciones necesarias para poder ser estrictos. Entonces, no le podés pedir que se comporte bien a un jugador cuando vos en tu club no cumplís las mínimas condiciones para ser una institución deportiva profesional. Por lo tanto, ahí está el problema, uno de los tantos problemas que tenemos de estructura en nuestro fútbol. Y bueno, espero que le pongan comentarios y opinen acerca de esto también en el perfil KG, en este canal de YouTube donde vamos subiendo opiniones editoriales respecto a lo que sucede en nuestro fútbol profesional boliviano y también respecto a lo que no sucede a nivel selección. Porque, perdónenme, pero yo lo que quiero donde nos vaya bien es en la selección. Pero para que eso suceda les tiene que ir bien a los equipos de fútbol. Entonces, por lo tanto, primero vamos a tener que trabajar en el tema de que los equipos profesionales del fútbol boliviano les vaya mejorcito para que de esa forma se mejore el nivel futbolístico de la selección boliviana cuando vayamos a jugar para las próximas eliminatorias. Y ahora es muy, muy, muy importante estar y llegar bien para las próximas eliminatorias. Porque ya saben todos que para el Mundial de 2026 serán seis cupos directos de Sudamérica. Seis cupos directos y uno irá al repechaje. Es decir, de los diez equipos que hoy en día conforman la Comebol, siete podrían ir al Mundial. Tres quedarían afuera. Y es una gran chance para que Bolivia después de tantos años vuelva al Mundial, vuelva a la Copa del Mundo. Yo quiero eso. Después vayas a ver si vamos a poder competir. Nos van a dar goleadas seguramente si vamos así con este equipo. Soy realista también, pero quiero escuchar a mi himno sonar en una Copa del Mundo. ¿Qué piensan ustedes del otro lado? Déjenme en sus comentarios. Volviendo nuevamente al ruedo en perfil que aquí con estos videos editoriales respecto al fútbol boliviano. Un abrazo grande para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal, denle like. Y por supuesto también síganme en mis redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. En todos como arroba1kevingayor. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.